No soy yo, el que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que te hace soñar con amor. Y veré en la lluvia, dotas de cristal, no soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy solo un perro, que tú haces soñar. Y veré en la lluvia, dotas de cristal, no soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy yo. Y veré en la lluvia, dotas de cristal, no soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy yo. Y veré en la lluvia, dotas de cristal, no soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy yo. Y veré en la lluvia, dotas de cristal, no soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy yo, que si a quien tú le dices, me duele, yo soy yo. ¡Gracias!